Sigue de largo chico, ni falta que me hace que me deje el peso, si nada más que te lo pedí para probarte, para saber la clase de gente que era, yo tengo amigos que me pueden dar más de eso. Hasta eso has caído vos, pidiendo miserables pesos a cualquiera que te encontrase en la derecha. No, 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 no me recrimine, no me recrimine que precisamente te estaba buscando a ti, a mi amigo del alma. Amigo del alma, pavada, macana. Por mi madre que te quiero, Patagonio, como si fueras mi padre, chico. No, porque yo no tengo hijos de tu tamaño, ¿sabes? Bueno, más todavía, te quiero como si fueras mi madre. Chico, yo, te callaste, chico. Eso, chico. Si bien, el cariño de una madre no se le puede tener más que a una madre. Está bien. Ese es un cariño muy sagrado. Bueno, pues, David, ¿qué quiere que te diga? Te quiero como mi señora. Chico, viejo, pero ¿qué es lo que dice? ¿Pero qué es lo que está diciendo vos? Como mi señora, abuela, de la idolatro y la venero. ¿Qué te pasa? No traté de arreglar lo que te conocí, la intención. Mirá lo que se me daba perdiendo. ¿Sí? ¿A ti? Bueno, anda al grano, decime. ¿No eres vos? Va, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Sí, una de que a Bucacero puede tener cualquiera. Ya lo sé, ya lo sé, sí. Bueno, bueno, al grano, decime. ¿Para qué me buscabas? ¿A ti? Sí. Patagonio, necesito que me prestes un dinero. Por ese camino te esperaba vos. Que eres un peso, ¿no? ¿Qué dices? Que si quieres un peso, ¿no? Óyeme, cuidado con eso. Ese es el precio que tiene para ti mi amistad y el cariño que te profeso, chico. Dímelo, dímelo, chico. Oye, viejo, decime. Mira, mira, no te hagas el bobo, ¿eh? Que cuando yo llegué le estabas pidiendo un peso a ese caballero que iba pasando. A ese que iba pasando. Un desconocido. Un ave de paso y de mal agüero. Pero tú eres para mí algo grande, Patagonio. Algo grande. Bueno, no, no, no. Termina de decirme. ¿Qué es lo que quieres? ¿Lo que quieres? Al grano, al grano, al grano. Necesito cien. ¡Cien pesos! Cien pesos, cien pesos. ¿Sabes lo que te voy a aconsejar ahora? Sí. Te agarre la pistola y hace un asalto, ¿me entendés? Un asalto. ¡Claro! Tú no me puedes aconsejar a mí a que yo me ponga al margen de la ley, chico. Al contrario. Tú debes darme los cien pesos para evitar que yo caiga en la delincuencia, chico. Dejate de macanear, chico. ¿Qué te ha figurado vos? ¿Qué te ha figurado? Que yo vine a pie por encima de la cordillera de los Andes. No viniste. Claro que no, chico. ¿Qué te digo? Que no viniste. Ah, pero acuérdate que hay un refrán que dice que hoy por mí... Y mañana por vos. Y que siento por vos. Y si lo sabes que la dobes es por mí, ¿pa' qué no me sirve? ¿Pa' qué no me atiende? Porque no me da la gana, ¿sabes? Ah. Está bien, no me preocupes. Oye. ¿Eh? Decime una cosa. Sí. Que querés ganar honradamente cincuenta pesos. ¿Cincuenta pesos? Cincuenta pesos. Pero si ya yo te dije que yo necesito cien, chico. Bueno, pues agarra los cincuenta porque lo vuelvo a guardar ahora mismo. Trae pa' acá, trae pa' acá. Baja a hacer caso a tal abovería que hablo yo. Y no olvides que me debes cincuenta. Dígue. Y me lo paga porque va pa' la lista negra. Dígue cincuenta. Bueno, está bien, está bien. Estoy orden en la gerencia de donde tú trabajas pa' que te lo te cuentes. Te lo de cuenta, Patagonia. Ya está bien. Espérate. Ahora te voy a decir cómo tenés que hacerlo para ganarte esos cincuenta pesos. ¿Por qué si no lo haces te lo quito de todas maneras? Bueno, a ver, dime, dime. Mira, vos conocés a mi ex-exposa. ¿Tu ex-exposa? Sí, sí, una mujer con la que me casé hace tiempo, Echeviejo, pero me divorcié. Ya. No la conozco, no la conozco a ella. ¿Qué? ¿Conocés a mi pibe? ¿Tu pibe? Sí. ¿Qué cosa es? Mira, me casé hace tiempo y entonces un niño, Echeviejo, que tuve con esa señora. ¿Qué? ¿Qué es un hijo? Sí, un hijo mío. No lo conozco tan profundo. No lo conocí. No, tampoco lo conozco. Mira, el pibe está con fiebre alta, ¿sabés? Sí. La mamá recién me mandó, me mandó llamar para que le lleve al doctor. Pero mi novia, la que tengo actualmente, con la que pienso casarme, me está esperando, ¿vos sabés? Me está esperando. Sí, tampoco conocés a mi novia. Sí. No, esa sí. Por aquí derecho, tres cuadras, mano derecha. ¿Oíste? Yo te he visto entrar a una casa, a una ventana. ¿Te he visto entrar? Maravillito, más calor. Mira. De la forma que seas, llegás a la casa de mi promedio. Sí. Y hablás de cualquier cosa para entretenerla. Uno, uno, unos cuantos, unos veinte minutos, media hora, más o menos. ¿En lo que tú llegas? Es lo que yo llego, ¿me entiendes? ¿Cuánto me dijiste que te hablabas? ¿Quince o veinte minutos? Bueno, quince, veinte minutos, media hora. Bueno, el tiempo que tarda el facultativo en reconocer al pibe. En reconocer al pibe. Sí, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Sí. Bueno, ven acá, a tu novia yo no le puedo decir nada ni del pibe, ni de la madre. Sí, viejo. Si vos te atreves a mencionar eso, te mato, ¿me entiendes? ¿No te das cuenta que ella no conoce mi pasado? No te lo pregunto. Te lo estoy diciendo. Que no se le puede decir nada, chico. Ah, ah, ah. ¿Qué te pasa, chico? Bueno, entonces, perdóname. Sí, viejo, andate. Andate, que me hay tiempo que me... ¿Qué pasa, chico? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No te conozco. No. ¡Para la gente! ¡Para, viejo! Creí que lo conocía, creí que lo conocía. Mira, viejo, andate, que no hay tiempo que perder. ¿A dónde voy? ¿A casa de tu novia? ¿A casa de mi novia no te lo he explicado, pero andate, que el tiempo es preciso. Está bien, ¿qué te pasa? No me empujes ahora. Sí, sí. Ya me diste los cincuenta pesos. ¿Ya te di los cincuenta pesos? Eso te digo, que me lo dices, Patagonio. Me debes cien. Andate. Sí. Andate ya. Andate ya. Andate ya. Andate ya. Pero, ¿qué cosa le habrá pasado a Patagonio que se demora tanto? ¡Está la señorita de la casa! ¿Quién me habla? Es un íntimo amigo de Prometido Suyo, de Patagonio. Un momento, señor. ¿Pase usted? Sí. Ay. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Pero dígame una cosa, señor, por favor. ¿Le pasó algo a Patagonio? No, a Patagonio no le ha pasado nada de daña, de qué preocuparse, ¿te da cuenta? Qué alivio, señor. Lo que pasa es que son asuntos de negocio, de la vida. Sí. No será un truco de él. Truco. Ya esos negocios me tienen cansada ya. No, 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 no. Pues la cuestión, ¿está cansada, me dijo? Cansada, bien cansada. Sí, siéntese, no tenga pena. Como si estuviera en su casa, sí. Pues sí, hombre. Gracias. Así que Patagonio lo mandó para que me diera el recado. Bueno, si no, yo creí que Patagonio estaba aquí. Porque sabe qué pasa, que yo quería verlo a él, comprende. Pero usted no me acaba de decir que lo dejó tratando un negocio. Yo le dije eso, le dije eso. Sí, me lo dijo antes de sentarse. Ah, sí, sí, claro. Él está en un negocio, comprende. En un negocio. Pues sí, ¿y qué tal, qué tal se porta Patagonio con usted? Bueno, de lo mejor. De lo mejor, sí. Pero yo no sé, es tan parece que él espera que mis padres se acuesten para llegar. Hacele la visita. Sí, señor. Cosa más grande, ¿sabe para qué? Para que no haya interferencia en la comunicación de ambos próximos cónyuges de la vida. ¿Está bien? Mire, yo no sé qué usted quiere decir con eso, Sam, porque Patagonio es muy respetuoso, señor. Muy respetuoso, lo sé, lo sé. Óigame, Patagonio es muy buen hijo y es muy buen hombre y muy buen padre, que a mí me fue. Oiga, pero ¿cómo va a ser padre si no somos casados, señor? ¿Cómo casados? Bueno, no, yo hablo de... ¿Sabes? Hablando de él, de la... Vaya, de la mamá del pibe. El que está con fiebre, que dice que le va a caer la escalinata. Ah, pero existe una mamá y un pibe. Sí, sí, claro. Por eso él me llamó a mí, vaya, una cosa de confidencial, me dio 50 pesos y me dijo que yo viniera, que yo viniera para... que yo viniera para meter la paca. Mire, repítame eso, por favor. ¿Para qué se lo voy a repetir? ¿Para acabarme de embarrar? Vierda, por Dios. Mire, no hace falta. Sí. Él lo mandó a usted con el asuntico ese, el truquito del negocio. Sí. Para no venir. No, no, óigame, ese hombre la quiere con idolatría. Ese viene después... ¿Después de qué? Después de que haya llevado el pibe al médico, cuando la mujer le... ¿Pero qué dices? No me precise, chica, no me precise que me embarro otra vez, chica, hombre. Pero él me dijo a mí que él venía de todas maneras. Así. No hay nada más dulce que la venganza. Mire, por favor, préstame esta silla, por favor. ¿Qué? ¿Van a barrer ahora? No, préstame esta silla. Mire, ponga aquella, aquí. ¿Esta? Sí. ¿Aquí? Sí, señor. ¿Aquí va a barrer? No, señor, aquí. Gracias. Ajá. Bueno, entonces para mí ha sido una gran silla. No, 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 si quiero hablar con usted, por favor. Es que tengo que hacer nada. Por favor, mire, ahora usted se me sienta aquí. Sí. Aquí. Sí. Ahí, sienta usted, mire. Mire, le voy a decir una cosa. Sí. Si él le dio 50 pesos, yo le voy a dar 100 para que me haga el amor. Pero si eso era lo que yo necesitaba, don mío. ¿Hacerme el amor? No, 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 los 100 pesos, los 100 pesos. Es la renta que la tengo encima, el lechero. Y uno que le compré unos cacahuetes ahí que está loco comprando, ¿me comprendes? Ajá. ¿Palabritas dulces? Sí. No, chica, pero la mano agarra el sol, ¿no? Es que yo, jeje, mentira, oye, chica, déjate esa bolera. Sí, sí, palabritas dulces, palabritas dulces. Palabritas dulces, bien dulces, bien dulces. ¿Quién dulces? Piloncillos. Ay, no, no, eso. No. No. Espérate, déjame pensar entonces, dulce, 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 miel de abeja. Ay, pero señor, usted no sabe lo que son palabritas dulces. Déjame pensar, espérate, ya yo sé, venganza. ¿Cómo venganza? Sí, mi vida, señorita, usted dijo que no hay nada más dulce en la vida que la venganza. ¿De acuerdo? No, hombre. Mire, lo que quiero es que usted me enamore para que cuando llegue a Patagonio encuentre su puesto ocupado. Ah, ya sé, ya sé. Pues si es así, ¿quién dijo miedo? Arriba. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Espérate que te voy a sacar una espinilla de la naranja. No tengas mi niña, me hice una limpieza de cutis, señor. Sí. Ay, pero qué pelo más hermoso y más latio tiene usted. Ay, 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 espera, 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 espera. Aguanta, aguanta. Aguanta, chica. Hola, nunca, nunca, chica. Pero, ¿qué le pasa? No, hombre, que se me ponen las carnes de gallina, me pierdo. Esa es la parte sensitiva mía, déjame. Óyeme, te voy a pedir una cosa. Ay, pero... Espérate, este problema lo lleva suave porque yo me entrego muy fácil. Ay, pero mire, señores, usted tiene una gran personalidad. Eso me han dicho, sí. ¿Usted sabe a quién se parece? Al flaco de la melodía. Al flaco de la melodía. ¿Usted sabe quién es? Uno feo él. Bien feo, pero con una personalidad. ¿Quién lleva yruti? No. Usted me lo va a decir. Llega, llega. ¿Sabe quién es? Fran Sinatra. ¿Flan Sumatra? Fran Sinatra. Fran Sinatra, sí, sí, que canta. Es que se casó con la nieta. ¿Cómo nieta? Todo el mundo dice que se casó con la nieta. No, con la novia, con la novia. La novia es novia. No, tiene que ver cuando el amor es amor. No hay diferencia de edades. Cuando el amor es el amor, no hay diferencia de edades. Sí, 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 sí. La cosa más grande. Ay, pero dígame usted algo de amor, por Dios. Lo voy a decir. Pantera. Pez. Elefantes. Modos. ¿Y eso qué es? Eso es amor salvaje de la vida. ¿Qué te parece? ¡Aquídele! Patagonio. Ahora, ahora acuérdese. Muchas palabritas dulces y todo eso. Entra, corazón, que la puerta está abierta. Cuídame la espalda, cuídame la espalda. Sí, no te preocupes. Sí. Y ahora, amor, sellemos nuestro compromiso con un 전oro bello. ¡Ay! Esto, sí. ¡Ah! ¡Aquídele! ¡Ah! ¡Aquídele! No. ¡Ahídele! ¡No, no! ¡Aquídele! ¡Ahídele! ¡Mamor! ¡Aquídele! 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 ¡Ay! ¡Ay, mi hija! ¡Me muerto, se lo merece, por canalla! ¡No quiten la vista de Michelle! ¿Qué le sucedió con ese caballerito, señorita Salomé? Le diré, señor juez, que me engañó miserablemente. Llevábamos relaciones para casarnos y él estaba casado ya. ¡Dimorciado! ¡Dimorciado que no es lo mismo! ¡Cállense la boca! ¿Y a usted qué le pasó otra patina? ¿A quién a mí? A usted, a usted. Bueno, chico, que fui agredido feroz y salvajemente por el cuadrúpedo este que está aquí. ¡Sí, hija! Estaba yo de... ¿eh? ¿Cuándo fue? Cuando yo estaba de visita en casa de Salomé. Sí. Sí. ¿Y usted ya la conocía a ella? Ah, ¿me saló? No, aquí no la saló. Ah, Salomé. Ah, Salomé. Sí. No, yo fui allí accidentalmente a llevarle un encargo de Patagonio, comprende. Sí. Usted fue a llevarle a Salomé un encargo de Patagonio. De Patagonio, sí. Sí. Pero, Blanc, de entrada allí que ella tuvo la oportunidad de tratarme a mí, de escuchar la frasiología a mí, pues de ahí surgió, espontáneamente, el amor a primera vista. ¿Qué le pasa con los ojos así, entornados? ¿Qué le pasa? Surgió el amor a primera vista. Sí, ella me estuvo comparando con el artista este, ¿cómo se llama? A Fran Sumatra. No, no, Fran Sumatra. ¿Tú viste la película? No, qué película, ni película. Sí, sí, sí. Así que... Bueno, al extremo, al extremo de que ella me ofreció 100 pesos para que yo la enamorara a ella. ¿100 pesos? Sí. ¿Para que usted la enamorara a ella? Sí. Salomé, ¿es verdad eso que acaba de decir usted Patagonio? No, hombre, ¿qué va a hacer, señor juez? Mire, yo le ofrecí 100 pesos para que estimulara que me estaba enamorando para vengarme del canalla este. ¿Qué fue lo que le dijo usted a la señorita para que ella tomara esa determinación contra Patagonio? No, ¿y qué le voy a decir yo? Lo que me dijo Patagonio que le dijera, chico. Mentira. Usted le dijo otra cosa que yo no le dije. No, señor. No sea hipócrata. Hombre, hombre, hipócrita. Hipócrita. Mira, este te conoce yo. No, señor. No me conoce nada. Resulta que Patagonio me dijo a mí una cosa para que yo la dijera y otra para que no la dijera. Ajá. Pero parece que yo en el fragor de la conversación le dije parte de lo que me dijo que dijera. Ajá. Y parte de lo que me dijo para que no dijera. Y ahí fue donde vino el escache grande, chico. Vale. Se fue usted de la lengua. Hombre. Señor. Se fue de la lengua en una forma que ha destruido para siempre mi felicidad. No, 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 Patagonio. Su felicidad no se ha destruido. Y yo se lo voy a demostrar a usted. Entonces se me va a arreglar el asunto. Yo no le voy a arreglar el asunto. Conmigo, haz nunca. Silencio, Palomé, yo no estoy hablando. ¿Es que está hablando conmigo? Sí, pero no le haga caso. Milante, acabe, por favor, haga pasar a la señora que está en mi oficina. Yo eso se lo arreglo a usted de todas maneras. ¿Me puedo fumar un señorita? No, no lo voy a fumar, siga. A ver, parece aquí. ¿Le mandó usted llamar, señor juez? Sí, cómo no. Este niño es suyo, ¿verdad? Sí, señor. El mayorcito. Mayorcito. ¿Cómo se llama él? Patagonito. Ah, Patagonito. Eh, ¿quién lo pide pasar? Eh, ¿conoce por una casualidad a este señor, aquel, de allá? Ay, naturalmente. Es mi esposo y padre de mis seis hijos. ¿Eh? ¿Qué? Pero si yo no conozco a la doña. Además, yo soy padre de un pibe. No le sé. Pero te atreves a poner en tela de juicio su honradez acrisolada y su sacrificio por la vida que está pasando hambre, chico. Y pasando frío. Y que ella está buscando locas a quien darle los hijos para que se los críen, se los mantengan y se los eduquen porque ella no tiene, chico. Bueno, ¿y es así? Sí. Yo voy a adoptar dos de esa criatura. Mándale dos, mándale dos ahí. Mire, y yo voy a hacerme cargo de otras dos, señora. Sí, una hembrita y un parón. Yo me hago cargo de las otras dos restantes, señora. Está bien. Gracias, muchas gracias. Está bien. Y yo no puedo quedar por menos. Ya te han repartido todo el mundo. Ya todos. Me voy a hacer cargo de ti. ¡Cansar, cargar, cargar! ¡Eh! No se sacrifican, ¿no? Es que ella necesita. No, señor. Señora, váyase usted tranquila para su casa que ahorita yo le voy a mandar a su esposo para allá. Sí. Y si no se comporta como es debido, usted me avisa a mí que yo ya lo arreglaré. Ay, gracias. Y perdona a todos, pero se trata de una madre abandonada. Gracias. Vamos, señora, váyase. Niño, a mí me da lástima esa cosa. Papá, dice mamá que no sé tú cuando te vayas para la casa no sé te vaya a olvidar la leche para trepar sin cito. ¡Silencio! ¡Patrepar sin cito no tiene leche, papá! ¡Pareble, bárbele! ¡Chico! ¡Para que embarre ese, chico! ¿Cómo mismo que se llamaba el niño que no tiene leche? ¡Qué embarre ese, chico! ¡Oiga! ¿Eh? ¿Cómo se llamaba el niño que no tiene leche? No, si él estaba bien hablando con él. No, señores, no, no. ¿Trespatinito? Porque lo bautizó él. Lo bautizó, ¿verdad? Él lo bautizó. Bautizó a Trespatinito, ¿y quién es el padre? Él mismo, porque él resulta que ya me embarré. ¡Silencio! Ahora yo lo voy a bautizar a ustedes. Tomemelo, secretario, que voy a editar sentencia. ¡Venga la sentencia! Queda absuelto el argentino y también la Salomé. Pero mi amiguito, usted va a tomar otro camino. Como la mujer es suya, y suya es la descendencia, cumplirá una penitencia de un año en Guaracabuya. Con su cama grande en la vida. Su cama grande en la vida. Gracias por ver el video. 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 Gracias.